Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar esta plataforma, tu canal, Mi Matei TV. Señores, un placer saludarles en la mañana de hoy, hoy domingo 27 del año 2024. Es más que un placer, señores. Miren, en el día de ayer nosotros estuvimos haciendo un recorrido por los lados de la Romana, los lados de Irué, Bávaro, y en el transcurso de los pasados días les estaremos dando algunas informaciones respecto a esa zona turística de la República Dominicana. Pero, señores, cuando nosotros pensábamos que en Haití lo que le ha estado pasando al pueblo haitiano podríamos pensar que podría haber una reflexión interna entre los nacionales haitianos y de hombres y mujeres que podrían luchar para buscar una solución. Entonces, cuando volvemos a escuchar que están haciendo un complot para hacer un genocidio contra el primer ministro Gary Conil, entonces nos preguntamos, ¿será que la mayoría de esas personas de Haití no tienen un cerebro para pensar y que en su corazón reine la paz? Creo que es algo fuera de lugar, es poco prudente que los haitianos estén pensando en estos tiempos difíciles en atacar a Gary Conil una vez más, luego que ha pasado por lo que está pasando después que le cegaron la vida al presidente Jovenel Moïse. Es como se podría decir que va a ser una forma como de debilitar y crearle más tensión a los países del Caribe más cercano a Haití porque, y en primer lugar, quien va a cargar la cruz más pesada será la República Dominicana y Cuba, Venezuela también. Un genocidio en Haití sería un asunto catastrófico para ese país. Pero lamentablemente no ha nacido un cerebro en Haití que piense en la armonía. Eso nos sorprende. Nosotros lo habíamos hablado días atrás conforme a las informaciones que hemos recibido de las plataformas haitianas y que podían entender que la mejor solución de ellos supuestamente buscar una solución en Haití es hacerle un ataque armado al primer ministro Gary Conil. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se gana con eso? ¿Cuál es eso? Como que son una serie de preguntas y que las respuestas están en el limbo. La verdad que sí. Porque el beneficio final que puede salir luego un genocidio hasta dónde quieren llevar al vecino país Haití. ¿Cuáles son los cerebros? ¿Qué se percibe detrás de eso? Y es una amenaza que el Caribe debe de estar pendiente a esto. Reinterada veces hemos escuchado ese tema y está saliendo del labio del equipo Viva Sam. Son como una tambora de doble boca. Se toca y se llora. Por un lado están pidiendo la paz, pero por otro lado están preparando un genocidio. Entonces al final como que no le encontramos la salida real a esa armonía zapá que están pidiendo del equipo Viva Sam. Lamentablemente Haití está como la vaca de nena. En vez de dar solución, lo que da es pena. Por otro lado, señores, estamos viendo la situación del canal y que hoy pudimos ver unas defensas vacías que ha estado haciendo el ingeniero Jean Claude y que es luego del paso del desastre que hizo el río Masacre en ese canal. Es que entonces empezamos a escuchar que los gaviones le faltaban una serie de cosas, pero él se daba el lujo en decir que eso no... Óyeme, lo único que le faltó al ingeniero Claude decir que ese canal ni Dios lo debarataba. Y nosotros, por la experiencia que tenemos, que hemos trabajado... Le digo que nosotros estuvimos en Haití en el año 2010, hasta el 2016. Nosotros, y tenemos pruebas de eso, nosotros construimos un canal en Haití, en un sitio de Haití llamado Pudishare, que ahí hay unos 70 mil habitantes y hay unos 250 agricultores que se benefician en unos 7, 8, 17, 18 tareas de tierras. Y ahí nosotros construimos un cosa, hicimos una obra de toma. Sabemos lo que les estamos diciendo, que si esos gaviones, que son los que les sirven de soporte a esa infraestructura, no tenían suficiente capacidad para aguantar la furia del río Masacre. Ella es algo, señores, y es bueno decírselo al ingeniero Claude, que no siga tirando piedra al aire, que no tape el sol con un dedo, eso es imposible. Es más lo que van a invertir en el canal para rehabilitar lo destrozado por el río Masacre que lo que se ha invertido. Porque ahora hay que trabajar con doble precaución. Si se trabajó en un lugar que se puso una funda de cemento para hacer ese soporte de los gaviones, ahora hay que ponerle dos y media. Entonces el presupuesto ahora le va a aumentar. Y al final vamos a verlos, porque ustedes saben que el canal en Juana Méndez, como yo le bautice el canal de la discordia, señores, todos los, como lo dijimos en un video, la mayoría de los que han sido protagonistas del canal no existen. Y ese canal se va a llevar más, pero mucho más personas. Otro punto, señores, hay un sitio en Haití que era un lugar de protección que eso le pertenece a la parte al tibonito. Nosotros cuando muchachos, hablar del alcajé en Haití era hablar de la cosa más grande que podía decir en asunto del ocultismo, de brujería. Óyeme, ahora mismo eso no vale un rabo de gato. La mayoría de los pandilleros que están haciendo de las suyas ahora están habitados. Ustedes saben nada más y nada menos en alcajé, en gozanglé, en altibonito. Ahí es que están escondidos. Incluso ahí se metieron en una casa, se metieron en una casa, le cegaron la vida a la mamá, a una señora, a la hija, le pusieron la cabeza de lujo y a la nieta de la señora andaban con ella como que si fuera un picapollo. Lamentablemente, Haití va de degradación en degradación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué fue? Ustedes saben lo duro de eso, señores. Lo que a nosotros más nos duele es que lo que están sufriendo y van a sufrir son los infelices, son los haitianos desposeídos. Porque si fuera algo para atacar a la burguesía, si ellos atacaran a la burguesía, los que le dieron las armas no serían problema. Lo que pasa es que son personas inocentes, personas sin recursos y son los que están siendo parte de la vulnerabilidad de esos pandilleros. así que señores, muchas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos otra vez de esta plataforma. Esperen mañana que les estaremos hablando de un recorrido que hemos estado haciendo en el este del país y para que usted sepa hoy le llevamos no estamos en nuestro estudio estamos fuera de nuestro estudio pero era necesario nosotros llevarle ese mensaje. Bendiciones para todos y todas hasta el próximo video.